Música Gracias por continuar con nosotros, vamos a platicar y lo he dicho en algunas otras ocasiones ya, no es la primera vez Gracias por continuar con nosotros, lo he dicho en algunas otras ocasiones Y bueno, no es la primera vez que platicamos de Carlos de la Mora, un joven y gran amigo de nosotros en lo personal Un gran amigo, un chavo que conocí aquí por la región y que hoy, gracias al talento, la tenacidad y todo el esfuerzo que de repente Y sacrificio que de repente se tiene que hacer para lograr que los proyectos se logren colocar Bueno, la está haciendo y la está haciendo en grande en el vecino país del norte Platicamos con él y hemos estado en contacto vía telefónica, vía whatsapp Para que nos pueda compartir lo que se está haciendo y lo que está haciendo él y su banda Vamos en este momento a compartirles parte de una entrevista que le hicieran en una radio Ahí en Estados Unidos, donde platicó y dio a conocer algunos detalles de lo que se está haciendo por parte de Carlos de la Mora Pero sobre todo nos compartió algo de su talento, una plática muy amena que tuvo en esta radio, lo repito, de la Unión Americana Y pues la gente como te digo está al tanto de todo lo que estamos haciendo y pues gracias a Dios Es bueno eso Fíjate que no es por nada, yo no soy religioso, pero dicen por ahí, ahí dicen que lo que uno hace en esta vida de nada es en vano O sea, todo lo que haces, como dice el dicho, lo que siembras, eso cosechas Entonces, si tú siembras algo bueno, pues tarde que temprano va a caer algo, algo lo que tú estás sembrando Entonces, gracias a Dios, le estamos sembrando a la gente algo bonito, buena música La gente está con nosotros, gracias a Dios, la gente está apoyándonos y estamos bien agradecidos Así que, ¿cómo te sentiste al grabar este tema? Fíjate que la verdad que al principio me sentí medio, medio raro porque pues toda la gente grabando a través del vaso Y pues yo dije, bueno, esa canción también me queda a mí, dije la voy a grabar, pues me gusta la canción, es un buen tema Tiene buena, bonita letra, dije la vamos a aventar y pues gracias a Dios, la verdad que es increíble La respuesta de la gente no nos dejó abajo, la verdad que la gente les gustó mucho y por eso nos motiva más Pues para seguir grabando más canciones inéditas y también covers, ¿por qué no? Y pues como te digo, cada quien lo graba a su estilo y pues de una manera diferente Y a la vez pues viene siendo lo mismo, pues es banda, lo mismo tengo banda y esta vez la grabé en banda Pero como te digo, es algo que pues simplemente pues la gente ya les gustó el tema y ya simplemente la gente hace diferentes versiones Platícanos, ¿cómo te fue en México? Pues fíjate que en México gracias a Dios nos fue muy bien, pues por allá nos vimos de gira echándole ganas Y pues ahorita ya estamos de regreso aquí también echándole ganas porque donde quiera que estemos tenemos que echarle ganas Y como te digo, la gente siempre está al tanto con nosotros por medio de las redes sociales Y eso es lo importante que ahorita con esta nueva tecnología la gente está al pendiente de todo lo que hacemos A los amigos de Super Tortas por patrocinar la hora social, también apoyar el talento local Antes de empezar quiero enviar un saludo porque esa entrevista la van a ver mucha gente Un saludo a mi compa Sorullo de Tamazula, Jalisco, por allá Un saludazo y también a mi compa Juanito Chávez López por allá hasta Rincón de López Colima Juanito Chávez López Ella sabe quién es, claro que ella sabe quién es él, pero la gente que no lo conoce pues es un amigo de la infancia Y mi compa, el que hace la carnita asada este, mi compa Sorullo hasta Tamazula, Jalisco Un abrazo a todos y bendiciones para todos Ahí les va algo bonito aquí acústico en vivo para todos ustedes Sale, a través del vaso, a través de la raza 50, no me la cambie Al estilo de Carlos de la Mora Sale, vámonos, viene Quisiera morirme de una buena pena Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos años me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y te sigo queriendo mamacita Dime cantinero, si sabes de penas A los cuantos años me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tejas, California, Washington, Utah, Idaho, Las Vegas, Colorado, Nevada Un saludo para el corporativo americano de lucha libre de Mazatlán, Sinaloa Un saludazo a toda mi gente de Mazatlán, Sinaloa Burr luchador Ánimo mi gente Oye tú Carlos No es porque yo voy a quemar a Javier Pero te voy a decir de dónde viene la canción del chiquito Dónde viene la canción del chiquito Dese canción que la compuso De Javier la compuso Pero te voy a decir la verdad ¿Qué pasó, Maclodio? Eso empecé en su casa ¡Cállate, Maclodio! Maclodio, cállate Y lo único que me resta decirte, es gracias, gracias, por si algún día, por si algún día me quisiste, ¿qué pasó mi amor? Mi amor, con nuestra relación, hoy te vio tan distinta y muy javislaja, no sé por qué, dímelo mi amor, no calles por favor, si es lo que deseas Si de ti me aleje, no digas que no, y yo mejor me doy, pa' nunca recordarte Después que te di todo y te amé con locura, me pagas así Y yo mejor me doy, otras tierras lejanas, y en busca de un amor que me quiera mucho y no me haga llorar Gracias Muy romántica Bueno, también le tenemos por aquí algunos videos que nos compartió este amigo De repente esas tardes o esas, no sé, acompañamientos bohemios que de repente se dan de manera íntima, de manera muy cerrada Este, en casa de Carlos de la Mora Se logran realizar, se logran hacer Y bueno, nos ha abierto parte de lo que de repente agarra un amigo, una guitarra y empiezan ahí a tratar de platicar De llevarnos en el ámbito de la música, a hacer algunos momentos o recordar algunos momentos de nuestras vidas Nos comparte algunos videos, los vamos a compartir con ustedes para que los conozcan, los editen y los sigan Mejor dicho, los conozcan, los escuchen y los sigan a través de sus redes sociales Que comparte diariamente muchísimas actividades de las que realiza Carlos de la Mora Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas noches En esta tarde, en esta noche, les vamos a cantar Una Tarde Bohemia Estamos complaciendo a toda nuestra gente Esta canción nos la han pedido muchas personas Y pues esta canción va dedicada para todos ustedes con mucho cariño Les pedimos que compartan el video, les pongan like Y comenten también comentarios, que nos pongan un comentario ahí abajo Con mucho cariño de parte de su amigo Carlos de la Mora Y Román Enríquez Para todos ustedes Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Y que se oiga un grito, compa Cuando yo andaba muy lejos Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos A mí nada me importaba Pero me llevo una carta Que decía tu madre Que mi madre agonizaba Y me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole al Dios del cielo Que el camino Que el camino se acortara Solo ayer las cuatro velas Que el camino se acortara Y que el camino se acortara Y que el camino se acortara Mándame tus bendiciones Y esto es para ti carnal ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo, compa! Cuando yo andaba muy lejos Cuando yo tenía a mi madre Cuánto orgullo me importaba Nunca pensé que el destino El camino me la quitaran Ahora que me encuentro Ahora que me encuentro zorro En el mundo no soy nada Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De roquillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Saludos a todos ustedes Mi madrecita que ahí está en el cielo Mi compa Armando Arriba y su mamá Bendito sea Dios Para todos ustedes Salieron de madrugada Se oye el cantar de los gallos Y van a hacer sus jornadas A loco de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Tritayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se acercaban Cuide muy bien el viejo Porque la vida se acaba De las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que deba de ser mezcal Pa' que se sientan felices Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Y esto es cierto compa Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte al lado en el aire Ellos no la presidieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos sus rivales Viejos rencores surgieron Rontando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Mira el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Al patio de vez en cuando A visitar las tres tumbas Bueno pues ahí lo tiene Ahí tuvo parte de lo que es Esta intimidad de Carlos de la Mora La entrevista como lo dije hace un momento Que son parte de las vivencias Que realiza día con día Síganlo a través de sus redes sociales Carlos de la Mora En Instagram, Youtube y Facebook Con esta información Vamos a una pequeña pausa comercial Y regresamos rápidamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!